¡Zuma! ¡Gol! Voy a intentar la patada especial de Rubble. ¡Oh, no! ¡Acérquense! ¡Estoy listo! ¿Eso es pizza de salchicha de hígado? ¡Ve por ella! ¡Oh, no! Lo siento, amigos. Está bien, Rocky. Los Paw Patrol nunca se rinden. ¡Hagan un gol! ¡Entren en acción! ¡Sí! Veamos si los Paw Patrol pueden con esto. ¡Sí! ¡Toma, Rato! ¡Juego empatado! ¡Sí! ¿Qué? ¿De dónde salieron? ¡Lo tengo! ¡No! ¡Oh! ¡Gol! Creo que sé quién trajo a esos roedores, pero primero me aseguraré de que estén bien. ¡Marshall! ¡Allá voy, Ryder! ¡Pantalla de Reyes X! Sus patas están inflamadas. Tendrán que descansar un minuto. Tenemos a Rocky, Chase y Zuma. ¡Hora de las reservas! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Vamos, gallileta! ¿Qué te pareció eso, gatito malo? ¿Qué? ¡Contacto ilegal! ¡El valor es de fondo nuboso! ¡Nos sentimos mejor! ¡Eso es jugar! ¡Está bien, cachorros! ¡De vuelta al juego! ¡Bolas de pelo! ¡Empate otra vez! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Gol! ¡Bueno! ¡¿Qué pasó?! ¡Así no es cómo se infla un balón, gatito tonto! Por suerte tengo otro. Izquierda, derecha, zig-zag. ¡Lo tengo! ¡Mi pata! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Este control remoto se averió! ¡Oh, oh! ¿Quieres intentar esa patada, Marshall? ¡Sí! ¡Lo hiciste, Ryder! ¡Salvaste el honor de Bahía Aventura! Mis cachorros lo hicieron. Cuando nos necesite, solo aúlle por ayuda. ¡Árbol elefante! De acuerdo al mapa, debemos rodear el árbol elefante. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Un árbol que parece elefante! Tu dron encontró al alcalde, Chase, cruzando un tronco sobre el río. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Que! ¡No por esta vez, Poo Patron! ¡Buena suerte tratando de cruzar ahora! ¡Chase! ¡Usa tu tirolesa! ¡Sí, jefe! ¡Tirolesa! ¡Sí! ¡Adelante, Chase! ¡Buen trabajo, Chase! ¡Rider! ¿Qué camino tomamos? El mapa dice a la izquierda en el muñeco de nieve ¿Muñeco de nieve? Debió esconder su tesoro en el invierno Tal vez estaba hecho de... ¡Rocas! ¡Bien pensado! Necesita algo ¡Lo tengo! ¡Ahora sí es un muñeco de nieve! ¡Cachorros! ¡Debemos ayudarlo! ¡Pero mi red no llega tan lejos! Necesitamos a alguien que venga rápido ¡Un cachorro de montaña! ¡Everest! ¡Habla, Ryder! Te necesito con tu gancho triple en el puente colgante del cañón ¡El alcalde Hamdinger se cae del puente! ¡Voy en camino, Ryder! ¡Tierra o nieve! ¡Estoy lista para lo que viena! ¡Everest! ¡Vamos! 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 ¡Aquí estoy, Ryder! ¡Everest! ¡Pasa tu gancho triple por encima de la rama para llegar al alcalde! ¡Claro! ¡Gancho triple! ¡Perfecto, Ryder! ¡Ahora tome el gancho y balanceése hasta el borde del cañón! ¡Pero y si me caigo! ¡Tranquilo! ¡No pasará! ¡Chase! ¡Reyder! ¡Reyder! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo, cachorros! Gracias, Ryder. Agradezco el rescate. No se preocupe, alcalde. Cuando nos necesite, solo aúlle por ayuda. Bueno, nos veremos luego. Iré en busca del tesoro. ¡Pero acabamos de salvarlo! ¡Debemos buscar la forma de cruzar! Tranquilos, cachorros. Conozco este cañón como la palma de mi padre. ¡Woo! Oigan, yo no conocí este atajo. ¿Qué sigue, Ryder? Revisemos el mapa. Solo queda una gran X y deberíamos estar llegando a ella... ¡Ahora! ¡La X! La cueva debe estar cerca de aquí. ¡Ahí está! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Luz! Creo que llegamos antes que el alcalde. Bien, amigos. Veamos lo que hay adentro. Aquí hay otra X. Rubble, ve qué hay abajo. ¡Rurf! ¡Pala! ¿Hay algo, Ryder? ¡Súper! ¡Wow! ¡Esperen! ¡Hay algo más aquí abajo! ¿Qué es, Rubble? ¡El tesoro de Wild Wilbur! ¡Uigan! ¡Nosotros lo encontramos! Y yo lo encontré escondido aquí. El que lo encuentra, se lo queda. ¡Y es todo mío! ¿Ah? ¿Qué? ¿Calzoncillos largos? Esto no es un tesoro valioso. No lo sé, alcalde. En esos tiempos, con tanto frío, esa ropa era lo mejor que se podía tener. La alcaldesa Goodway puede quedárselos. Yo no los quiero. ¡Guau! ¡El verdadero tesoro de Wild Wilbur! ¡Guau! Chase, lanza tu dron. ¡Dron! ¡Encuentra el Pou Patroller! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Ratas! ¡Nos encontraron! ¡Tenemos que deshacernos de ese dron! ¡¿Qué esperan?! ¡Oh! 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 ¡Oigan! ¡Tengan cuidado! ¡Miau! 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 ¡Esto no está funcionando! ¡Auxilio! ¡Noi, noi! ¡Esperen! ¿Quién está conduciendo? ¡El Pou Patroller está fuera de control! ¡Y ahí está el alcalde Hamminger! ¡Detente, Chase! ¡Kyle, tú y el robot vayan hasta el Pou Patroller! ¡Vamos, perro, Doc! ¡Yi-hah! ¡Ven aquí, Chase! Es agradable que alguien más esté conduciendo. ¡Rider viene por nosotros! ¡Apresúrense! ¡Cuidado! ¡Eres un excelente conductor, Ryder! ¡Ratas! ¡No puedo moverme! ¡Basta! ¡Suelten el acelerador! ¿El alcalde Hamminger? ¡Rider, ayuda! ¡No podemos bajar la velocidad! ¡Ya vamos, alcalde! ¡Las cosas se pusieron mucho más serias! ¡Usa tus botas espías para subir al Pou Patroller! ¡Botas de succión! ¡Acércate un poco más, Ryder! ¡Gran salto, Chase! ¡Ya era hora, Ryder! ¡Sky, pon a Perrobot en posición! ¡De inmediato! ¡Todos a bordo! ¡Bien, gatitos! ¡Su licencia, Regis! ¡Esto es lo más cerca que... ¡Que mi nariz me deja estar! ¡Vamos, gatitos! ¡Denle espacio, Perrobot! ¡Yu-hu! ¡Gatitos! ¡Tengo una bola de lana! ¡Ahora vayan por ella! ¡Buen trabajo, cachorros! Sí, bueno... Supongo que los cachorros salvaron el día. ¡Oh, no! ¡Ryder, el pedal del acelerador está atascado! ¡Yo me encargo, Chase! ¡Activar piloto automático! ¡Y... ¡Lo hice! ¿Piensas dejarme aquí atado a esta silla sin ayuda? Eso suena como un buen plan. Ya sé cuál es el problema. Un buen tirón debería arreglarlo. ¡Chase! ¡De inmediato, Ryder! ¡Tirolesa! ¡Lo lograste, Chase! ¡Gracias, Ryder! ¡Perrobot! ¡Pisa el freno! ¡Ay! ¡Au! ¡Ya bájense de aquí! La próxima vez que necesite un televisor nuevo, solo vaya a la tienda. Sí, bueno, supongo que tengo que darte las gracias y también a tus cachorros por rescatarme. Si quiere agradecernos, podría limpiar el desastre que dejó en el Paw Patroller. Pero si está otra vez en problemas, solo aúye por ayuda. ¿No es cierto, cachorros? ¡Cachorros! ¡Handinger sí que tuvo una buena idea! ¿Podemos ver televisión aquí? ¡Claro que sí! Hoy hicieron un excelente trabajo. Lo siento, pero hay pelos de gato por todas. Gracias por atraparme, alcalde Handinger. Por nada, Chase. ¡Gancho! ¡Ahora, Chase! ¡Gancho! ¡Retrocede! Muy bien, Rocky. Haz lo tuyo. ¡Enseguida, Ryder! ¡Trinquete! Ryder, creo que esta planta va a lanzar sus semillas en cualquier minuto. Oh, oh. Una ráfaga de viento y vaya aventura estará cubierta de flores apestosas. Oh, tenemos que llevar esta flor muy lejos de aquí. ¿Pero cómo? Con la nueva herramienta Pau Patrol, llevaremos flotando esta flor apestosa hasta fondo nuboso. Amigos, ¡síganme! ¡Chaleco de salvavidas activado! ¡Rocky, te necesito conmigo! Oh, ¿en el agua? No tendrás que mojarte. Presiona ese nuevo botón en el tablero. Bien. ¡Bien! ¡Guau! ¿Hiciste un remolcador para mí? Sí. ¿Te gusta, Rocky? ¿Gustarme? ¡Es asombroso! ¿Sabes cuánta basura puedo meter aquí dentro? Una cosa más. ¡Chaleco salvavidas activado! ¿Ya podemos deshacernos de esto? Pero no quiero que mi nuevo remolcador apeste. Ya sé. Ataremos un salvavidas al gancho de tu remolcador. Así la planta puede flotar detrás de ti y el olor no tocará tu remolcador. ¡Buena idea! Tengo un salvavidas. ¡Ahora, alcaldesa! ¡Hagámoslo! Rocky, a toda máquina. ¡Oh, Ryder, mi héroe! ¡Gracias, muchas gracias! Cuando nos necesite solo, ¡Fing You! ¡Por ayuda! Ya es hora de devolver esta flera donde pertenece. ¡Es hora de hacer una entrega especial! ¡A la orden! ¡Suelta el gancho! ¡Entrega especial para el alcalde Hamninger! ¡Vengan, gatitos! Después de haber entregado la flor más apestosa Bahía Aventura, nos merecemos un descanso y relajación. ¡Oh, el dulce aroma del éxito! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Esas semillas solo darán más plantas apestosas! ¡Atrámenlas! Los cachorros necesitan un baño, Katie. Me alegra ayudar. Oigan, ¿dónde está Rocky? ¡Por aquí! ¡Rocky! ¿Estás en la bañera? Apestaba tanto que ni yo me soportaba. ¡Qué buenos cachorros! ¡Ave sinfonía! ¿Qué planea el alcalde Hamninger? ¡Rider! ¡Se acabaron las mantas! ¡Pero aún quedan nidos! Eso no está bien. ¡Nagileta trata de ayudar! ¡Pero no sé si eso funcione! ¡Ahora siéntate! ¡Siéntate! ¡Por favor! ¡Tenga cuidado, alcaldesa Goodway! ¡No te preocupes! ¡Oigan! ¿Quién apagó la luz? ¡Un cachorro en mochila! ¡Qué tierno! ¡Pero no tan tierno como tú! Eso, usar a gallileta es buena idea. Tal vez puedan usar a más gallinas. ¡Gracias, Ryder! ¡Eso haremos! ¡Sigue dormido! ¡Sky! ¡Cuidado! ¡No lo despiertes! ¡Si se asusta, los huevos se caerán! ¡Wow! ¡Buena atrapada, Ellie! ¿Sabes, Sinfonía? ¡Desaparecieron! ¿Nos presta unas gallinas para que se sienten en los huevos? Solo hasta aquí Ryder puede traer de vuelta a las mamás aves. ¡Claro que sí, cachorros! ¡Esas gallinas se sientan solas por horas! ¡El granjero Atlas entrenó él mismo! ¡Es un experto! Muy bien, Chase. Usa tu tirolesa para entrar a la caverna. Y luego usa tus botas para escabullirte por el techo. ¡Entendido! Pero, ¿qué hay de los gatitos del alcalde? Si estornudo, lo arruinaré todo. No si usas esto. ¡Tú piensas en todo, Ryder! ¡Tirolesa! ¡Botas de succión! ¡Más canciones de primavera! ¡Más, más, más! ¡Y solo para mí! ¡Última gallina, Marshall! Gracias, alcaldesa. ¡Allá vamos! ¡Parece que hay un último nido! ¡Pero no hay más gallinas! ¿Cómo mantendremos a esos podres huevos calientes? ¿Saben? A veces un cachorro tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¡Oh, Marshall! ¡Eres tan valiente! ¡Y cuidadoso! ¡Y cosquilloso! ¡Bienvenidos al mundo, pequeñitos! ¡Gatitos! ¡Gatitos! ¿Qué pasa? ¿Se escapó una de las aves? ¡Mejor revisaré afuera! ¡Avecita! ¡Ven aquí, plumífero fugitivo! ¡Ryder! ¡Los gatitos ya me vieron! ¡Me atacan con lana! ¡Copiado, Chase! Pero el alcalde Hamninger bloquea la entrada. ¡Ya sé! ¡Puedes traerme el control remoto de la jaula de los gatitos! ¡Lo puedo intentar! ¡Auch! ¡Eso me dejará una marca! ¡Mucha lana! ¡Muchos gatitos! ¡Achú! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Gatitos! ¡Regresen aquí! ¡Buen trabajo, Chase! ¡Buen trabajo, Chase! Parece que el alcalde y los gatitos estarán ocupados por un rato. ¡Huelen a casa! ¡Ya son libres! Tal vez necesitan ayuda para volver. Por suerte sea, ¡qué cachorro llamar! ¡De vuelta a los nidos! ¡Vengan a visitar! ¡Ya los veo! ¡Qué buen trabajo! ¿Escuchan eso? ¡Es su forma de decir! ¡Muchas gracias, Paw Patrol! Fue un placer, alcaldesa. Cuando tenga un problema, solo píe por ayuda. ¡Cachorritos van saltando bien juntitos! Uno es Skye. Y el otro es Ravo. ¿Puedo jugar? ¿Puedo? Divertido es con uno. Y con dos. Y con tres será más divertido. No siento, no pude evitarlo. Lo haces muy bien, amigo. Lo estabas haciendo bien. ¡Ups! ¡Qué divertido! Aquí River. River, esta es una tragedia épica de proporciones sin precedentes. ¿Qué pasa, alcaldesa Woodway? ¡Ay, aventura! Nunca ganará como la ciudad más limpia ahora. ¡Todo está totalmente limpio! No se preocupe. No hay basura difícil para un Paw Patrol. ¡Rápido! El juez del concurso estará aquí en cualquier momento. ¡Allá vamos! ¿Puedes ver algo, Chase? Solo al alcalde Hamdinger jugando con gatitos. Unos gatitos muy traviesos. ¡Lanzar un lodo a mis gafas de espía! ¡Rider! Creo que el alcalde Hamdinger fue quien ensució la ciudad. Ahora se dirige a la torre de agua. Marshall, necesito que uses tu escalera. ¡Me pondré en marcha! ¡Nos vemos allá! ¡Tirolesa! ¡Tirolesa! Tal como lo sospeché, están tramando un plan diabólico. Preferimos esquema siniestro. ¡Ruf, ruf! ¡Oh! ¡Buen atrapada! ¡Tubby, pobre el grifo! Hamdinger usará la torre de agua para dejar la ciudad inundada. Rocky, ¿puedes detenerlo? Tan pronto como me subes hasta allá, Marshall. ¡Ruf, ruf! ¡Escalera! ¡Aléjate de ese grifo, gatito! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Ahí lo tienen! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Oh, oh! Chase, el alcalde Hamdinger está en peligro. ¡Entendido! ¡Tirolesa! ¡Ayuda! Alcalde, tome esa tirolesa y deslícese. ¿Pero y si me caigo? No caerá. Lo atraparemos. Tengo mucho miedo para mirar. Alcalde Hamdinger, ya puede abrir los ojos. Oh, sí. Bueno, por supuesto. Yo sabía que bajaría a salvo. No hay problema. ¡Marcho! Bueno, los Pou Patrol me salvaron y supongo que gracias es la palabra. Usted y sus gatitos hicieron un desastre. Queríamos ganar el concurso a la ciudad más limpia. Lo sentimos. Si realmente lo siente, quizás puede ayudarnos, alcalde. ¡Oh! ¡Gracias, pues! No podría haberlo logrado sin tu ayuda, Ryder. Y yo sin la ayuda de mis buenos cachorros. Cuando nos necesiten, solo aúllen por ayuda. ¡Sí! ¡Hay mucho polvo aquí! Recuperaré esa bolsa con tarjetas más rápido que el salto de una pulga. ¡Casi la tienes! ¡Se llevó las tarjetas! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? ¿Tal vez podríamos tocar la puerta y pedir que las regresen? Me pregunto quién vive aquí. Mientras sea un quién y no un qué, o una cosa fea huesuda con garras y cara de coco. ¡Seguro que no es eso! Oh, hola, hola, hola. Soy la señorita Marjorie. Este debe ser mi día de suerte. Primero me llega una bolsa llena de tarjetas de amistad. Y ahora tengo visitas. ¿Esta es su casa? Usted no da miedo. ¿Qué hay de la horrible criatura que vive aquí? ¿Horrible criatura? ¿Te refieres a Maynard? Oh, es solo un viejo mapache gruñón. ¡Maynard! ¡Basta! Solo es un cascarrabias. No lastimaría a una mosca o a un cachorro. ¿Sobre esas tarjetas? Oh, lo sé. No todas son para mí. Pero fue lindo imaginar que era tan popular. ¡Maynard! ¡Devuelve esas tarjetas! Debemos detenerlo. ¡Alcalde Hamdinger! Quizás quiera explicar qué le estaba haciendo a esos pobres conejos. ¿Conejos? Yo no veo conejos. Solo estaba... ¡Oh! Le estaba haciendo el ramo de globos más grande. Es mi mejor regalo del Día de la Amistad para usted y vaya aventura. ¿Un ramo de globos? Por supuesto. Y veo que usted no tiene ningún regalo para nosotros. Significa que gané el concurso de la amistad. ¡No tan rápido! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Es la cosa más hermosa que haya visto! ¡Shou! ¡Aléjense de ese precioso pastel! ¡No quiero pelos en mi glaseado! ¡Guau! ¡Buen trabajo, Rocky! ¡Gracias, Ryder! ¡Oh! ¡Es maravilloso! ¿Qué dice ahora, alcalde Hamdinger? No me importa lo devastadoramente apuesto que sea su pastel. Les mostraré lo increíble que puede ser un regalo de fondo nuboso. ¡Miren! ¿Qué piensan de esto? ¡Ayuda! ¡No! ¡Mi brazo se enredó en las cuerdas! ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Caguileta! ¡No trates de rescatarme! ¡Guau! ¡Qué día! ¡Uf! ¡Qué día! ¡Oh! ¡Qué día! ¿Qué? ¿Qué estás mirando? Usted trató de salvarme. Es lo más lindo que usted o cualquier otra persona haya hecho por mí. Es lo que los amigos hacen por los amigos. Es decir, ¿que usted y yo somos amigos? ¡Por supuesto que lo somos! Aunque si fuera más amable, cosas buenas le pasarían más a menudo. Tal vez intentes serlo, amiga. Skye, son muchos globos. ¿Ves si puedes empujarlos de vuelta hacia acá? ¡Lo haré, Ryder! Tenemos que hacer bajar a los alcaldes. Chase, usa tu cañón de pelotas para reventar algunos globos. ¡Sí, señor! ¡A la orden, Ryder! ¡Uf! 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 ¡Lo siento, Ryder! ¡Tal vez fueron muchos globos! ¡Sigámoslos! ¡Yujú! ¡Meynard! ¡Es un desastre! ¡Las tarjetas! ¡Escalera! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ahúdenme! ¡Pero qué día! ¡Bien, Marshall! ¡Basta! 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 ¡Eso sí que es amistad! No más flores para ti, Garby. Me temo que se comerá la cuerda. ¿Cómo la mantenemos alejada de los tulipanes? ¡Oye! ¡Lo tengo! ¡Tal vez el oficial oso ponga a Garby a dormir! ¡Cómo a mí me ponía a dormir! Y para asegurarme de que Garby lo escuche... ¡Uf! ¡Megáfono! ¡Sí! ¡Funciona muy! ¡Oh, bien! ¡Ah! Excelente trabajo. Con el desastre que dejamos en su jardín, ¡fácilmente ganaré! ¡El primer premio será mío! ¡El oficial oso nos puso a dormir a nosotros! ¡Lo siento, Rocky! ¿Primero Garby desaparece y luego alguien nos envía un topiario? Todo lo que está sucediendo es muy sospechoso. ¡Oye! ¿Cómo volvió Garby al jardín? Eso resuelve parte del misterio. ¡Garby, las flores no son para ti! ¡Creo que huele a rata! Yo también huelo algo. Es... ¿Alergia a los gatos? Sí. Y ahí está el gatito. Debí saber que el alcalde Handinger metería a su equipo gata-strofe en mi jardín. ¡Es hora de sacarlos de aquí! Parece que necesitamos ayuda. ¡Kai! ¿Qué tan rápido puedes traer al señor ratoncito al ayuntamiento? ¡Gafas infrarrojas! ¡Te tengo! ¡Bolas de pelo! ¡Rider! ¡Traje al señor ratoncito! ¡Gracias, Skye! Eso distraerá a esos traviesos gatitos. ¡Los gatitos me atraparon con la nariz! ¡Kai! ¡Sigue a esos gatitos! ¡Hala! ¿Qué? ¡Señor ratoncito! ¿Cómo cayeron en el viejo truco del ratón? Vuelvan a ese jardín y quiero que hagan un verdadero desastre. ¡Ahora! ¡Rider! ¡Los gatitos regresan al jardín! ¡Pero no el señor ratoncito! Tranquila, Skye. Estaremos listos. Y también ayudaremos al señor ratoncito. ¡Eres el mejor, Ryder! ¡Ahora! ¡Linterna! ¡Linterna! ¡Ah! 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 ¡Esperen! ¡Regresen! ¡Miren! ¡Primer lugar! ¡Gracias, Ryder! De nada. Cuando tenga algún problema, solo aúye por ayuda. ¡Ayuda! ¡Ryder! ¡Desastre de esta cabra! ¡Come tus ibáneos antes de que no quede ninguna flor que mostrar! ¡No! ¡Ah! ¡Muy tarde! ¡El tramposo se lo merece! ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad, cachorros? ¡Cachorros! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Enloqueciendo! ¡Salud, hijo! Lo único que te hace estornudar así son los gatos. Hmm. Sospechoso. Cuidaremos que quien haya hecho esto no arruine la carrera de mañana. ¡Buena suerte, colegas alcaldes! Tengo la grata sensación de que este año finalmente ganaré. ¡Ah! Dijo lo mismo el año pasado. ¿Y el anterior? ¡Y el anterior! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que comience la carrera! ¡Ah! ¡Yujú! ¡Vamos a leer! ¡Vamos! ¡Vamos! No necesito remar si tengo esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hola, mis colegas alcaldes. ¡Y adiós, mis colegas alcaldes! ¿Ah? ¡El ganador soy... ¡Yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por allá! ¡Ah! Tu alergia tenía razón. Son los gatitos desastrosos. Skye, el alcalde y los gatitos hacen trampa. Necesito tus ojos en el cielo. ¡Enseguida! ¡Chase, cuida que no interrumpan la carrera! ¡Chase hará... ¡Ah! ¡Hará cargo! Si mantengo este ritmo, al menos ganaré esta parte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, jajajaja! ¡Achú! ¿Ah? ¡Sí! ¡Ah! No derramarán aceite en la pista el día de hoy Recuerde dar zancadas largas, alcaldesa Goodway Sí, zancadas, lo sé Correr no es mi estilo, pero esto sí Tengo al alcalde en la mira, Ryder Está usando la jaula móvil y tomó un atajo Buen trabajo, Skye Parece que soy el alcalde más rápido de todos ¡Oh, no! Ryder, el alcalde necesita ayuda Vamos en camino Chase, rápido Ahora nunca voy a ganar Sujétese fuerte, alcalde Los Paw Patrol están aquí Chase, necesito tu grúa Grúa Súbase y estará a salvo ¡Sáqueme de aquí! Replegar grúa Pero, ¿y si me caigo? Esta estuvo cerca Supongo que debo agradecerte a ti y a los Paw Patrol por rescatarme Y lo mencione Y recuerde, los tramposos nunca ganan Vamos, cachorros Veamos a la alcaldesa Woodway cruzar la línea de meta ¡Eso es! ¡Eso es la alcaldesa! ¡Muy bien! ¡Lo está haciendo muy bien! ¡Sí! ¡Qué coraje! Lo hice Y termina la carrera de alcaldes Y con el alcalde Handinger descalificado, ganó la carrera de alcaldes ¡Escuchas de eso, cachileta! ¿Y me quieres felicitar a tu mami? Sí, bueno ¡Gracias, Ryder y gracias, Paw Patrol, por toda su ayuda! Son muy buenos cachorros ¡Ahí va el giro y tiro de Rocky! ¡Ya! ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¿Y qué tal tú, Marshall? Está bien Aquí viene la, eh... ¡Famosa clavada dálmata! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ten cuidado, dálmata distraído! Lo siento, alcalde Handinger Y yo no soy distraído ¡Lo sentimos! Solo estamos practicando básquetbol ¿Se encuentra bien? ¡Solo un golpe en mi fondo nuboso! ¡Fondo nuboso! ¿Por qué este fondo nuboso? Buena broma Sí, pues Si sus cachorros necesitan clases Mi equipo de básquetbol invicto de fondo nuboso ayudará con gusto Si su equipo de básquetbol jugara contra el nuestro No seguirían invictos por mucho tiempo ¡Ah, sí! Las bombas de fondo nuboso siempre están listas para un partido ¡Traiga sus bombas, alcalde! Veremos qué ciudad tiene el mejor equipo ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Oh, oh! Ahora, si me disculpa, mis bombas deben prepararse para este absurdo jueguito ¡Pero, alcaldesa, no se le olvida algo! ¿Qué podría olvidar? Que Bahía Ventura no tiene equipo de básquetbol ¿Ah, no? Pues eso es un... ¡Disastre! ¡No podemos vencer a fondo nuboso si no tenemos un equipo de básquetbol! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Gracias por venir tan pronto, cachorros Tenemos un... ¡Tenemos un enorme problema en las manos! Un problema de pelota La alcaldesa necesita un equipo que juegue básquetbol contra el equipo de fondo nuboso Sí, el alcalde Humdinger cree que su equipo es indestructible ¡Nos esforzaremos, alcaldesa! Bueno, jugadores, veamos su super espíritu deportivo en este espectáculo ¡Rayos! ¡Sigue así! ¡Rider, el mejor! ¡Sí! ¡Mía! ¡Lanza! ¡Ya sabes qué hacer ahora! ¡Falta de fondo nuboso por forzar ese fracaso! ¡Oh no, Marshall! Zuma y Rocky necesitan atención médica de urgencia ¡Allá voy, Ryder! ¡Rayos X! ¡No hay fracturas! ¡Sólo es un esguince! ¡Gracias, Marshall! ¡Venda! ¡Me siento mejor, Marshall! ¡Gracias! ¡No hay problema, Rocky! Ahora, pongámosle hielo a tu cola, Zuma ¡Para bajar la inflamación! ¡Gracias! ¡Supongo! Marshall, ¿quieres jugar? ¿Qué? ¿Yo? Te necesitamos O si no, nos quedaremos sin jugadores Eh, Ryder ¿Sabes? Soy algo torpe con la pelota Pero queremos que juegues, Marshall ¡Sí! No nos importa si eres bueno ¡Eres parte del equipo! ¡No hay juego difícil para un Pou Patrol! ¡Marshall! 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 ¡De acuerdo! ¡Trataré! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos, bombas! ¡Marshall! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Hice una canasta! ¡Con mi cuerpo! ¡Eso! ¡Bien tiro, Marshall! ¡Nos hiciste ganar! ¡Yeehá! ¡Yeehá! ¡Unipartido! Perder contra unos cachorros. ¡Qué equipo! Si necesita algunas estrellas, aúlle por ayuda. Tranquilo. Ahora soy un experto. ¡Wiii! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, conejos! ¡Corran! Por suerte, los conejitos bonitos están bien. ¡Debemos detenerlo! ¡Vayan! ¡No dejen que siga avanzando! Tracker, ¿te encuentras bien? ¡Estoy bien! ¿Cuándo dejaré de rodar? ¡Oh! Tracker, amigo, ¿te lastimaste la pata? No lo sé. Está muy fría para saber. No parece estar rota, pero camina con cuidado por el momento. ¡Oh, pobre Tracker! Creo que se aproxima una tormenta de nieve. Mejor volvamos a la ciudad. Debemos prepararnos para el espectáculo de invierno de esta noche. ¿Puedes caminar, Tracker? ¡Ah! Creo que no puedo. Me duele mucho la pata. No te preocupes. Yo te llevaré. ¡Son unos copos de nieve fantásticos! ¡Concuerdo, capitán! Creo que tendremos el mejor espectáculo de invierno de todos. Mis pingüinos deben estar descansados y listos para su show. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Peggy, Pete, Poindexter! ¿A dónde fueron? Pau Patrol, necesito su ayuda. Lo intentaremos, alcalde. Pero estamos en medio de una emergencia. Mi emergencia es más importante. Unos pingüinos huyeron con mis gatitos. ¿Pingüinos? ¿Que saben patinar? ¿Hay algún otro tipo? La última vez que vi a esos secuestradores iban camino al bosque de fondo nuboso. No se preocupe, alcalde. Los encontraremos y nos veremos en el espectáculo. Mi alergia dice que los gatitos definitivamente se fueron por ahí. Debemos estar cerca. Pero en vez de buscarlos a ellos, haremos que los pingüinos vengan a nosotros. Rubble, ¿aún tienes el trozo de calamar? ¡Queda un poco! Con esto basta. ¿Para qué, Ryder? Porque iremos a pescar pingüinos patinadores. El olor del calamar atraerá a los pingüinos y... A los gatitos también. ¡Funciona! ¡Genial, Zuma! Necesito que tú lleves a los gatitos. Y los pingüinos pueden ir con Tracker. ¡Salvavidas! ¡Listo! ¡Vamos a casa! ¡¿Y por dónde iremos?! ¡Mmm! ¡La nieve interfiere con mi GPS! ¡Shh! ¡Por favor, amigos! ¡Silencio! ¡Escucho algo! ¿Música de tuba? Jake toca la tuba. ¿Puedes oír de dónde proviene la música, Tracker? ¡De allá! ¡Espera, Tracker! ¡Ten cuidado con tu pata! ¡No pasa nada! ¡Ruff! ¡Cables! ¡Síganme! ¡Qué divertido! Espero que eso no te dé frío, Tracker. ¡Está bien! ¡El frío es frío! ¡Y yo adoro la nieve! Y si pensaban que estos pingüinos eran asombrosos, esperen a escuchar a nuestra banda especial de Gacha Rock. ¡POW Patrol! Escribimos una canción especial para el espectáculo de invierno, amigos. Pero nunca terminamos la última línea, ¿recuerdas? ¡Somos los POW Patrol! ¡Lo lograremos! ¡Eso creo! ¡Y un! ¡Y dos! ¡Y un! ¡Dos! ¡Tres! El aire afuera es frío Y el hielo muy resbaloso Nos hace deslizarnos y tambalear Pero adentro no queremos estar Adentro no queremos estar Adentro no queremos estar Na 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 Tal vez piensen que somos locos Y repitamos un poco Sintiendo el viento frío soplar ¡En la nieve nos gusta estar! ¡Megáfono! Everest, comienza a nivelar la pista Enseguida Rubble, sigue a Everest con tu excavadora para remover cosas grandes Rubble, mueve las cosas grandes Muchas gracias, Chase Chase, usa tus conos para marcar la pista ¡Chase, usa tus conos! Enseguida Jake y yo los guiaremos Así sabrán donde aplanar y donde poner los conos Notos Ya ¡Yayú! 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 ¡Wabble! ¡A toda velocidad! ¡Wow, wow! ¡Alto! Un acantilado al otro lado de esos árboles La pista debe estar lejos de eso Muy bien, Chase Ya sabes qué hacer ¡Enseguida! Buen trabajo, cachorros Ahora podemos empezar la superfabulosa competencia de snowboard ¡Vamos a deslizarnos! ¡Son buenos con el snowboard! Competiremos para divertirnos, Alex No te preocupes, estaré contigo ¿En serio? Gracias, Chase ¡Vamos, cachorros! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo Catástrofe! Tienen que ganar ¿Preparados? ¿Listos? Y... ¡Y comienza la competencia! ¡Everest y Rappel van a la cabeza! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Vamos, cachorros! ¡Pueden hacerlo! ¡Eso! ¡Ya saben qué hacer! ¡Gatitos traviesos! ¡Súper! ¡Gatitos traviesos! ¡Oh, mamuloso! ¡Oh, mamuloso! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Rider! ¡Los gatitos se salieron de la pista y van hacia el acantilado! Entendido, Skye. ¡Raboo! ¡Everest! ¡Chase! ¡Rider! ¡Los gatitos pasaron los coros hacia el acantilado! ¡Necesitan ayuda! ¡Voy para allá! ¡Nos haremos cargo! ¡Woo! ¡Snowboard! ¡Woo! ¡Woo! ¡Gancho triple! ¡Bájame lento! ¡Y cuando te avise, no subes! ¡Entendido! ¡Un poco más! ¡Listo! ¡Ahora, Everest! ¡Súbenos! ¡Vamos, Jet! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! Oigan, tuvieron suerte de que Everest y los Paw Patrol estuvieran cerca de aquí. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hurray! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde están los cachorros? ¡Vamos, gatitos! ¡De vuelta a la montaña para practicar! ¿Quién quiere volver a bajar? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! 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 ¡Woo! ¡Sí! 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 Ricky, con eso basta. Volaron todos nuestros problemas, Patrulla Canina. Y también salvaron toda mi fruta. ¡Guau! Es como ir al mercado. ¡Oh, mi plato de frutas! ¡Nyummy, nyummy! Creo que ya has usado suficiente fruta. Solo hay una forma de saberlo. Está muy ácida. Solo tenemos que endulzarla. Con azúcar. ¡Seguida! ¿Ven? El secreto está en poner solo un poco de azúcar. ¡Oh, oh! Creo que eso es todo. ¡Oh! ¿Dónde está el sombrero? Olvidé quitarmelo. Pero sí que me veo bien. ¡A bailar! ¡Pasteles andantes! ¡El postre está huyendo! ¡Hora de llamar a los Paw Patrol! ¡Hola, señor Porter! ¿Todo listo para el concurso? ¡Necesito ayuda! ¡O pronto no habrá concurso! ¡Miren! ¡Oh, no! Cuando soplamos a las hormigas, ¡las volamos a la ciudad! ¡Dense prisa, Ryder! ¡Vamos en camino! ¡Andando! Tenemos que reunir a las hormigas y llevarlas a un lugar seguro. Pero, ¿cómo? Buenas noticias, Ryder. La mermelada está lista. Ah, pero tuvimos un pequeño problema. Hubo un error con la receta y quedó demasiado dulce. ¡Súper duper dulce! A mí me gusta. A las hormigas les gusta lo dulce. Tráigala a la pastelería del señor Porter. ¡Vamos para allá! Muy bien. Zuma, usemos tu flotador. ¡A sumergirse! ¡Flotador! ¡Ahora, Skye! ¡Baja la mermelada! ¡Enseguida, Ryder! Rocky, haz un agujero justo aquí. Entendido. ¡Taladro! Sí, a las hormigas les encantó. Muy bien, Zuma. Dales un camino para seguir. Las tengo, Ryder. Pero, ¿a dónde las llevo? Nos vemos en el cuartel Zuma. Vamos, Rocky. Debemos construir algo y rápido. Como peces en una pecera. Fabulosa idea, Ryder. Las hormigas están felices en su granja de hormigas. Sí, este lugar es mucho mejor para ellas que la granja de Yumi. Esa fue la última. Y ya no queda mermelada. Sé dónde hay mucha mermelada. En el concurso de mermeladas. ¡Tenemos a la mejor del concurso! El sombrero es para... ¡La alcaldesa Goodway y su mermelada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, gracias! ¡Ay, gracias! Y, por supuesto, agradecemos a Ryder por salvar el día otra vez. Y cuando tengan un problema, solo aúllen por ayuda. Y no pude haberlo hecho sin mis cachorros. ¡Exacto! Por eso tengo una sorpresa especial. ¡Sombreros para todos nuestros héroes! ¡Somos buenos haciendo mermelada después de todo! ¡Son más que eso! ¡También son buenos cachorros! ¡Sí!